Arrancó la participación de los nadadores sonorenses en lo que es la Olimpíada Nacional con sede en Boca del Río Veracruz. Desde aquí vamos a tener todos los detalles de lo que aconteció con los tritones sonorenses en la primera jornada aquí en Deportes Telemax. La nadadora sonorense Miriam Ávila se convirtió en la ganadora de la primera presa de la Fuerza Sonora en la Olimpíada Nacional 2014 al llevarse la medalla de plata en los 200 metros pecho, categoría 17 y 18 años. Miriam registró un tiempo de 2 minutos 41 segundos 16 milésimas para subirse en el segundo sitio apenas superada por la coahuilense Ester González Medina, mientras que la tercera posición fue para Georgina González García del Estado de Campeche. Después de la competencia la ganadora de la primera presa para la Fuerza Sonora en este evento a nivel nacional dio su punto de vista acerca de su participación. Pues está muy difícil ahorita, pero sí me sentí bien mejor que en la mañana. Ahora en las finales. En tu primera prueba, platícanos un poco cómo vienes preparada para las otras pruebas que vienen este fin de semana. Yo siento que entrené bien y sí va a estar dura la pelea, pero sí se puede ganar más medallas. Oye, ¿cómo te sentiste en haber conseguido la medalla de plata? ¿Es motivante abrir con medalla la Olimpíada Nacional para ti? La verdad sí te motiva mucho, pues bajar tus tiempos y una medalla mucho más para seguir con las competencias que vienen más adelante. Además la primera medallista por parte del equipo de Sonora de Natación dio su punto de vista acerca de su preparación previo para este evento. Estuvo muy bien el entrenamiento y las competencias de fogueo también y siento que sí me ayudó más que el año pasado el entrenamiento de este año. Además de esta presea, Miriam tendrá la oportunidad de conseguir otras medallas para la Fuerza Sonora en los próximos días. Las acciones continuarán durante este fin de semana para los tritones sonorenses en las diferentes categorías. El próximo lunes tendremos todos los resultados de este evento a nivel nacional. Informa para Deportes, Fernando Palafox. ¡Gracias!